El día del niño, día de la niñez o día de las infancias, como quieran decirle, el 18. El 18 de agosto ya falta poquito, hay que comprar el regalo, claro, y la verdad es que está un poco complicado el bolsillo. Vamos a hablar de qué es lo que dicen las jugueterías, cuánto es el costo promedio de un juguete y cómo se ve, cuál es la estimación de lo que puede llegar a suceder ya para este día de la niñez, ese domingo 18 de agosto de 2024, costo promedio de un regalo, más o menos 45.500 pesos. La verdad es que, claro, es caro y más si tenés no solo uno, sino dos, tres hijos, se complica, ¿no? Tenés que comprar, entonces tenés que ir a juguetes que sean un poco más accesibles o menos costosos. Por ahí vas a lo que no es importado, vas a lo nacional, por ahí vas a un juego de mesa para todos, siempre hay opciones para tener en cuenta. Y, por ejemplo, sos abuelo o sos abuela y le tenés que regalar a los nietos. Bueno, vas encontrando la solución a quizás alguna pavadita, esto de juegos para que se entretengan todos, qué sé yo, juego de cartas, el ludo. El memo test. El memo test, claro. Bueno, los rubros comerciales con mayor participación en los regalos para el día de la niñez se encuentran 22% juguetes, 13% indumentaria. Viste, cuando sos chico por ahí te regalan una remera, a los padres sí les conviene, ¿no? La ropa es buenísima. El ficcionario, mirá. Pero los chicos por ahí quieren juguetes, artículos deportivos, 11%, 10% informática, 9% libros, 8% telefonía celular, 7% rodados, 7% calzados, entre otros. Bueno, la estimación más o menos, entonces lo que decía, 45.000, 45.500 pesos, lo que se puede llegar a comprar o gastar para un regalo, el promedio de un regalo para el día del niño, según la consultora Focus Market, que también indicó que se ofrecen descuentos de hasta 40% y ofertas de 12 cuotas sin interés para estimular la demanda. Sí, y hay, perdón Barbie, jugueterías grandes que tienen la posibilidad de hacer la tarjeta del lugar que te da descuentos, además del tema de las cuotas dependiendo de las tarjetas, siempre y cuando tengas tarjeta de crédito. ¿Qué pasó con las ventas? ¿Qué pasó? En comparación al año pasado, en comparación al primer semestre de 2024. Bueno, las últimas semanas se notó una leve mejoría del nivel de actividad, pero se había registrado una caída del nivel de ventas del 20% en el primer semestre de este año, producto de los pedidos de reposición por parte de las jugueterías de sus proveedores. Es que se notó esta leve mejoría, es una nota de crónica con respecto a los jugueteros que tienen un moderado optimismo para este Día del Niño. El objetivo de activar las ventas en los comercios, la Cámara del Juguete gestionó promociones y descuentos, como bien decís Matip, con las principales entidades bancarias para todo el mes, porque por ahí te conviene comprar, qué sé yo, después del 18. Lo que pasa es que es la ilusión de ese Día del Niño que, entre paréntesis, hay un montón de campañas solidarias para buscar juguetes y para donar, para recaudar y donar juguetes para los chicos. Un elemento importante, desde el mes de enero los juguetes no han aumentado su precio, de hecho algunas categorías o productos en particulares con descuentos y promociones han tendido a la baja. En las clásicas jugueterías, en las que 5 de cada 10 juguetes ofrecidos son nacionales, el ticket promedio se espera que ronde los 9.000 pesos por unidad, mientras que en cadenas de jugueterías donde el 90% de los productos son importados, el ticket promedio por juguete se espera que gire en torno a los 25.000 pesos. Esto es la nota de crónica, después, bueno, claro, depende qué producto se compre, si es de los importados, por ahí podés llegar a gastar 45.000 pesos. Y más también. Y un poquito más, te diría, claro. Existen propuestas muy económicas para todos los presupuestos, edades e intereses de juego con juguetes y juegos desde los 1.800 pesos. La realidad, igual que 1.800 pesos, por ahí podés encontrar un llaverito o algo muy chiquitito. Sí, están cada vez más logradas. Porque ya los slime y todas esas cosas ya son un poquito más costosas. Sí, están cada vez más logradas las muñecas que son Simil, la más famosa. Sí. Y también con el tema de los juegos, hay algunos que tal vez por 10.000 pesos o un poquitito más, juegos de mesa que están lindos. Y que son también como para el tema de la inventiva. O también, por ejemplo, para los chicos, si les gusta pintar, también hay bastantes juegos que están muy buenos y no son tan caros como los juguetes más clásicos. Con los juegos de mesa, yo creo que amortizas un poquito y juegan varios los primos. Hasta una pavada, cuatro en línea. Claro. En sí es juegos. Una pavada, pero... Es más de viejo. Sí, pero para mí va para los juegos. No, para mí está bueno, pero claro, por ahí... En Memotest hay muchas versiones, muchas variantes. A mi nena, por ejemplo, le encanta y no son tan caros como otros juegos también. No hablemos de consola de juegos, ¿no? No, bueno, me dile. Bueno, todo lo que es electrónica. Y de algún rodado, una bicicleta. Claro, todo lo que es... Calzado, 7%, informática, 10%, telefonía celular, 8%. Es para quizás los más adolescentes. Acá tenemos, mirá, de Focus Market, el gráfico que indica la cantidad, en realidad la cifra elegida por padres, abuelos, parientes para regalar. 22% juguetes, indumentaria, 13%, informática, 10%, artículos deportivos, 11%, libros didácticos, 9%. Y también, abro otro paréntesis, los libros son caros y la verdad es que es una pena porque la lectura hay que fomentarla desde la niñez y realmente los libros que por ahí tienen algún dibujito o tienen, no sé, algún peluchito o algo que sea lo táctil, son realmente muy costosos y eso por ahí no es tan accesible. Telefonía celular, 8%, rodado 7%, calzado 7% y después, bueno, todo lo que es mucho menos las consolas de videojuegos, 5%, las golosinas, 4%. Está bastante repartido igual. Sí, TV video, 2% y los perfumes, 2%, que el perfume por ahí se regala más para los cumpleaños o demás. Quizás a un adolescente le viene bien. Claro, que no es tan niño eso. Claro, después de los adolescentes por ahí todavía sigue recibiendo. Sí, después a los 10, 11, yo me acuerdo, viste, que usabas una colonia y ya empezabas a usar un poco más. Perfumería es uno de los rubros con mayor aumento, ¿eh? Pero... Rápido, ¿qué regalo del Día del Niño le gustó, que le ha marcado? A mí no me regalaban. A todos, hasta los 12. Ah, no. Me encantaba, era un día muy emotivo. Las muñecas, las muñecas me encantaban. A mí no me regalaban. Bueno, estaremos hablando después del 18. Una bisecta. No, alguna pelota seguro le gasté. Uh, la mochita. Sí, la de goma. Claro, tenés, mirá, esas que tenemos. Después del 18 vamos a estar hablando de lo que fueron las ventas por el Día de la Niñez. Cómo picaban los pelotazos. Los Playmongos. Los Playmongos. Muy tan bárbaro. Están buenas los Playmongos. Tremendo. Sí.